Buenos días, seguidores de Antena Futura. Como hemos podido observar en estos últimos 10 años, hemos sufrido unos cambios, tanto en la alimentación como en el ambiente, y como no pongamos remedio, esto ya no se puede quitar, pero eso se podría retrasar. Nos hemos fijado que los animales de las granjas han cambiado y la alimentación de ellos y su forma de vivir y por eso. Vamos a conectar con Hugo, que esta es una granja que ha sufrido varios cambios. Bueno, hoy vamos a ver cómo ha sufrido esta granja unos cambios y bueno, vamos a explicarlo. Aquí los animales, el pasado eran de carne y hueso y ahora son robóticos. Y también hay muchas granjas y parásitos y aquí van a ser todas las granjas del futuro. Así que el medio ambiente tengo que cuidar para que no pase esto y los animales puedan vivir como antes. Vale, como hemos podido observar, los animales han cambiado, tanto como su forma física, como su manera de alimentarse. Esto también se debe a la agricultura, ya que ha cambiado, porque hay más contaminación en esto que las plantas no se crecen y no se desarrollan como se tendrían que desarrollar hace diez años. Aunque hace diez años también había contaminación y ya se estaban notando los cambios, era difícil. Y ahora vamos a regresar con Kevin, que nos va a explicar un poco cómo es la agricultura hoy en día y cómo hay mucho. Bueno, sí María, bueno, la agricultura se vigilará con drones, con los drones se podrán analizar cada planta y también con los drones se podrán también cultivar y también con los robotos. Bueno, yo lo he terminado con Kevin y el agua también, como hemos dicho, afecta a los cultivos, porque obviamente si no hay agua las plantas no pueden crecer, entonces muchas de esas aguas las hemos malgastado y ya no va a haber remedio para eso y seguramente ya no haya agua potable en la naturaleza y tengo que hacer todo en los laboratorios y en los supermercados y en todo eso. Y Lidia nos va a explicar un poco cómo ha reducido el agua. Pues como ha dicho mi compañera María, en un futuro no vamos a tener casi agua porque ahora en la actualidad nos gastamos muchísima agua para cosas que no son necesarias. Entonces en un futuro va a haber guerras a costa del agua, de que ya va a ser todo como ha dicho mi compañera por laboratorios y por cosas. Ya hemos acabado con Lidia y nos explica, pues eso el agua, no va a haber tanta agua. El agua va a influir también en nuestra alimentación, pues sí, sí va a influir ya que para muchos alimentos se utiliza muchísima agua. Porque, por ejemplo, el otro día fuimos en un supermercado y para hacer un kilo de carne se utilizan 15.000 litros de agua. Que quieras o no, pues esos 15.000 litros pueden alimentar a muchísima gente. Si tú al día te bebes un litro, pues 15.000 litros es muchísimo malgastado. Y pues la alimentación nos va a explicar nuestra compañera alumna y pues vamos con ella. Bueno, en la alimentación de hoy en día se van a poder dirigir tu propio Facebook. Y es decir, tú vas a poder ir a un restaurante y vas a decir, bueno, pues yo no puedo comer gluten y vas a poder elegir tu propio menú como tú quieras. Vamos a poder cocinar en 3D. Y ya lo que es la carne, la piscina cárnica casi no va a existir, solo va a existir datos, este tipo de insectos. Muchas de las comidas ya no tienen proteína como las hamburguesas. Lo delano son hechos a base de leche, de coco o nueces. Y bueno, a comenzar con 10 años, lo que es la comida ha cambiado muchísimo. Y de lo único atención ha cambiado. Por último, conectamos con Andrea, que nos va a enseñar y a desarrollar una serie de cosas que no nos hemos estado dando cuenta en estos 10 años que han pasado. Pero a día de hoy han influido porque las tiendas no son como antes. Antes tú ibas y a lo mejor si vivías en un pueblo ibas a la tienda de la esquina, comprar lo que sé y volvías a la casa. Ahora, pues no es así. Y andré a considerar cómo son las tiendas de hoy en día y cómo serán en el tiempo. Las tiendas de hoy son normales para tiendas de compra en el acto. Pero ya con la tecnología, cada vez más gente va comprando online. El 56% de la población usa con compra online. Así que en el futuro va a haber tiendas online, todos los alimentos van a ser online y todos van a ver tiendas. Esperamos que os haya gustado este programa. Como todas las semanas, seguiremos hablando del futuro. Y muchas gracias por este día.